No, tú no eres una niña normal, yo no soy tu papá. Mande. Yo no soy tu papá. Me estuviste engañando varias transiciones en este lugar. Vámonos, si no te sientes bien. A ver, déjate ver. No, me siento bien. Déjate ver. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta fin mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, mater de, era promovis pecatoribus. Nunca es tu nora, muerte inmostra, amén. Justificado sea tu nombre. Ay, Dios mío. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Payaso, hazte para acá. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Dale, dale, dale. Payaso, ya ven. Este niño que está aquí en este lugar, o esta niña, este demonio, esta entidad, que se retire no puede estar en esta vida, en este mundo. Se viene el fuego, mi gente. Sí, yo sé que estruena así la gasolina, pero se viene el fuego para acá. Ah, cuidado, payaso. Ave María, vámonos, güey. No, 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 no. Es la niña, vámonos, güey, ahí viene. Vámonos, güero, vámonos, vámonos. Es la niña, güey, vámonos, 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 Dios mío. Mira el rostro. Mira el rostro, mira el rostro, güey. Vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una muñeca. Es una muñeca. Es una muñeca. Esta manifestación, ¿qué eres? Hola. Uy, los perros, los perros, los perros. Escuchen, los perros. Empezaron a ladrar. Uy, ¿qué escucharon? Empezaron a ladrar. Amigos, se me hace que esto es lo que se está escuchando de la niña. Amigos, esto es la niña, Liz. Venimos, los perros, a invocarte con la única intención de derrotarte y mostrarte que ante el poder de Jesucristo y Dios Padre derrotó, tú eres ninguna cosa alguna. Ven. Oye, Liz, oye, oye, oye. ¿Aca se escuchó la niña? A ver, Liz, fíjate, fíjate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me encomiendo, arcángeles, perubines, serafines, tronos, potestades y el mismísimo coro celestial. ¿Qué pasó, Liz? ¿Qué pasó, Liz? Es un gran jerarca. Luis, ven adelante y yo agarro el agua ni siquiera. Ayúdenme, ayúdame, Padre. Es decir, esta lucha no va a ser victoriosa a favor de Dios. Perdona mis errores, porque soy un ser humano, soy mi único riente. No sirve este cable, yo digo. Muchos errores. A ver, préstame una llave. ¿Qué pasó, Liz? Debe perder la batalla. Acceso de seguridad poderosa. Quiero estar contigo. Pásamela, Wallis. ¿Qué pasa? Pero, espérame, pásamela. Paraíso prometido. ¿Cómo se me quiere? ¡Uy! Buenas noches. La llave, ¿tú la agarraste, Liz? Oye, escuchen, escuchen, escuchen. A ver, a ver, a ver, a ver. Regi Muriel, gracias por tus 500 estrellitas. Por acá se escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Uy, 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 uy. ¿Hola? ¿Qué pasa? Eso ha de ser la niña, güey. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estás? Ser de oscuridad. Que te manifiestes. Que te dejes ver. Déjate ver. Si te dejas ver, te dejamos este juguete aquí. No te lo destruimos. No te lo quemamos. Pero déjate ver. Ayer no te dejaste ver. Te lo dejamos de aquí. Te vamos a dejar tu juguete, pero déjate ver. Manifiestate. Oye, amigos. Te vamos a dejar el juguete, pero manifiestate, por favor. Aquí te lo dejamos. Manifiestate, por favor. Lo vamos a dejar. Dale una patada, Luis. Ahí está tu juguete. Uy. Lo voy a patear si no te manifiestas. Dale, Yacuyo. Uy, 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 uy. Manifiestate, por favor. Si no, vamos a seguir. Amigos, amigos. A ver, pégale, pégale, pégale. Traigo poquita. Manifiestate, por favor, entonces. Si no, vamos a seguir. Vamos. Esto. Es un animal. Esto. Manifiestate. Manifiestate y te dejamos aquí el juguete. Ya no le hacemos nada al juguete. Uy, nomás le pegas y ¿cómo hace? Dale, dale el juguete. Liz, pégale una patada al juguete para que vea cómo hace. Pístalo. Vamos a seguir. Entonces, ¿no te quieres manifestar? Ya, déjanos en paz. Uy. Oye, escucha, escucha. Vuelvele a pegar, vuelvele a pegar patadas, Liz. Déjanos en paz. Entonces, manifiestate, por favor. Hace como un toro ya muy cansado. Amigos, vamos a... A ver. Uy, 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 uy. Ven. Te estoy pateando esto. Te estoy pateando este juguete. Te voy a enojar, payaso. A ver, que se deje ver, que se deje ver. Pégale, Liz. Pístalo. Mami, piéstate. Para allá, para allá. Allá donde se escucha. Llévatelo, llévatelo. No, pateándolo, Liz. Pateándolo, llévatelo pateando. Pateándolo, Liz. Uy, 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 uy. Duele, 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 compa. Déjalo, ya está. Le duele, compa, ¿eh? Como un animal. Se escucha como un animal, compita. Allá lo vamos a quemar. Allá porque... Uy. Allá porque vamos a eliminar... Tírali. Gente, por aquí debe de andar. Déjanos. Uy, 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 sí, sí. Síguelo, síguelo. Tíralo para allá, tíralo para allá. Con... Gente, para que se deje ver. Manifiéstate. A ver, tíralo. Jondealo para allá para ver si se viene. Pero machín, Liz. Va, no, no. Jondealo más, jondealo más. Hasta allá, para ver si se manifiesta ese animal. Ese animal... Uy, juezor. Ese animal, eh... Es el que protege a la niña, ¿eh? Uy. Uy, escucha cómo hace, Liz. ¡Déjanos en paz! Liz, pateálo. Ya lo vamos a quemar, amigos. Lo vamos a quemar ya, mi hijo. ¡Uy, Liz! ¡Oy, oy, oy, oy! Se enoja, se enoja porque pateas el juguete. ¡Ay, déjanos ya! ¡Déjanos! ¡Otros de mí! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! 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 A ver, a ver, a ver. Amigos. ¡Ya déjanos en paz! ¡Vamos a quemar tu juguete si no te manifiestas! ¡Vamos a quemarlo! ¡Manifiéstate, por favor! ¡Lo vamos a destruir! ¡Lo vamos a destruir si no te manifiestas! ¡Ya déjanos en paz! ¡Ya, payaso, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ok! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya déjanos! ¡Ya déjanos! ¿Qué pasó, Liz? ¡No, manches! ¿Qué pasó? A ver. ¿No te quebraste la pierna? ¡Hijo de su roña! ¡Pobre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿no te lastimaste la pierna? ¿Viste que lo aventé? ¿Me aventaron? ¡Ay, no, manches! ¿Qué haces ahí? ¡Compas, esa cosa, compa! Está demasiado fuerte, compa. ¿Sí? A ver, ¿te raspaste? ¡Hijo de su roña! ¡Dios mío! ¡Esto, esto es señal! ¡Oy, es, es, a ver! ¡Ya está, no lo quiero tocar! A ver, Liz, agárrate la misión. Yo lo voy a jondear. ¡Dale! ¡Azótalo, compa! ¡Ay, Dios! ¡Azótalo y píselo! ¡Vamos a seguir! ¡No te quieres manifestar! ¡Ay, Dios! ¡Sea lo que sea! ¿Qué? Que te enojas porque traemos este juguete, porque nos lo llevamos. ¡Nos lo queremos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay, qué grita! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, manches! ¡Ay! Está muy fuerte, payaso. Necesitamos ya quemarlo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto juguete también por el ojo! ¡A ver, no te caes! ¡Está maldito, compa, eso! ¡Mamá lo jondeo y cómo grita! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí debe de estar! ¡Aquí debe de estar! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ven! ¡Esta lo que seas! ¡Demonio, entidad! Protección de la niña Acércate Acércate A ver, si no te quiere acercar Cerquita aquí con nosotros Te lo jondeo hasta donde llegue ¡Uy! ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo? 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 Sí Payaso, la gasolina ¿Dónde la tiré? Ay, ahorita vamos por ella Mira, nomás Nomás tocamos el juguete y Y se escucha Y se escucha ese animal, mira ¡Ira! ¡Edo, Edo, 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 Edo! Hijo de su roña Ayúdalo, para Ayúdalo, para Ayúdalo, para Está bien fuerte este animal Hijo de su roña No, payaso, ya hay que quemarlo, ya Compa Ya hay que quemarlo, ¿no? Ay, 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 ay Sale, eliz Compa Vamos directo a quemarlo, compa Vamos directo a quemarlo, compa La gasolina, ¿dónde está? La gasolina Ay, cabrón Amigos, amigos Vamos Vamos a casa Escucho Padre santo Dios mío Todopoderoso Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hagas de tu voluntad Como en el cielo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Amigos Vamos a destruir este juguete Vamos a destruirlo A ver, a ver No quiere No quieren que quememos este animal, mi gente No quieren que quememos este animal Amigos No quieren Vamos a ¿Eh? Se acaba de escuchar a la niña Se acaba de escuchar a la niña, mi gente Mande Traigo miedo, compa Traigo miedo Hijo de su roña Ay, Dios mío Padre Dios Oye, amigos Escuchen, escuchen Ay, Dios mío Entidad, demonio Amigos Amigos, amigos Ay, 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 ay A ver, compa A ver, a ver Sí, sí Sí, sí, escuché Amigos, ayúdenos a compartir Trece mil compartidas Y Hacemos segunda transmisión, mi gente Dios mío, se acaba Oye, acá atrás, acá atrás, acá atrás ¿Qué es, qué es? ¿Qué es, qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? Mira Es una cruz esto con Me gritó papá Ese animal que anda ahí Hijo de su roña A ver, miraza Vamos a A destruir Vamos a destruir este juguete, mi gente Traigo miedo de acercarme en el árbol Mira, estas son señales Se acaba de escuchar la niña ¿Qué dijo papi? Se acaba Oye, Liz ¿Escuchaste, Liz? Espérate, espérate, Liz Espéreme, compa Algo nos viene siguiendo Compa, vengase, vengase, vengase E Ese animal nos viene siguiendo, amigos Amigos, ese animal Amigos Aquí viene caminando Algo viene caminando aquí Espérame, Liz Espérame, espérame Hijo de su roña Uy, uy Compa, compa, compa Espéreme, espéreme Espéreme, espéreme ¿Quién eres? Ya te vi Tú eres el que cuidas a la niña Tú, uy Tú eres el que cuidas a la niña Uy ¿Hola? Uy Tú eres el que cuidas a la niña Uy A ver, amigos Uy, la niña Niña Como si hubiera subido un cerro así Uy, uy, uy La niña Víjate, Liz No te quedes atrás No te quedes atrás No te quedes atrás, Liz Yo sé que no hay que demostrarle miedo, payaso Pero siento mi espalda bien pesa ¿Qué pasó? Se acaba de escuchar la niña ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver No manches Uy, la niña, compa No manches, ¿cómo? La niña, la niña Mira paletas, compa Y quién saque de eso, amigos No, esto es de la niña No agarres No agarres, Diego No agarres Son Pústras de paletas Liz No manches la niña Dios mío Niña Mira, mira, mira Cómo traigo la piel Uy, uy, uy ¿Dónde estás? Tenemos que quemarlo ya No, 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 no ¿Quiere que quememos este juguete? Lo vamos a quemar Lo vamos a quemar Te tienes que ir ya Te tienes que ir de este lugar Ya déjanos en paz Ya déjanos en paz Está llorando, compa Está llorando la niña Está llorando la niña A ver Sal por tu juguetito Ven por tu juguete Lo vamos a quemar Ven por tu juguetito Manifiédate, niña Amigo, escuchen Escuchen la niña No, no te voy a hacer daño Pero déjate ver Si te manifiestas ya No vamos a quemar nada No le vamos a hacer nada al juguete Si te manifiestas Si te dejas ver Amigos ¿Qué tienes, Liz? Niña ¿Qué tienes, Liz? Esto es nuestro pan de carne Déjate ver, niña Perdonas nuestras ofensas Como también Perdonamos a los que nos ofenden Ya, que quemarlo ya Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos Y guárdanos de todo mal, amén Acércate, Liz Si no sales Te vamos a quemar tu juguetito Porque sabemos que no eres una niña Eres un demonio Vamos a cerrar este portal Pero no te dejas ver Nos estás engañando Ya vengo súper protegido Por las brujas de Catemaco Vamos a quemar este juguete Lo vamos a destruir Hijo de su roña Amigos, amigos Vamos a quemar el juguete, amigos Aquí traigo Traemos agua bendita ¿Qué, Liz? ¿Qué tienes? Si no te sientes bien Para marcar el IVET No No hagas caso, compa A ver Si no te sientes A ver A ver, Liz A ver Vamos, a ver Sé que estás llorando Por la cruz ¿Por qué me haces esto? No Tú no eres una niña normal Yo no soy tu papá Vámonos Si no te sientes bien A ver, déjate ver No, me siento bien Déjate ver A ver Ven a mí Si eres una niña normal ¿Qué pasó? Esa cruz es invertida Es la que dejamos ayer Esta cruz Es la que dejamos ayer No te voy a hacer daño Pero si no sales A ver Si eres una niña normal Si no eres un demonio Acércate Si no voy a quemar este juguete Papi, no lo hagas Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer A ver, todos El Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de la muerte Amén Amén Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Ya sin daño No Lo vamos a quemar Lo vamos a quemar En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo No payaso Quítate de ahí Vamos a quemarlo Payaso ya Vamos a quemar eso En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo declaro este lugar sagrado Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta fin mulieribus Es benedictos fructos Ventris tú Jesús Santa María Mater Dei Era promovis pecatoribus Nunca sin hora Morte Nostra Amén Pater Nostra Cuídense Incheles Santa Incheto Rubén Tú Ay no manche Apeñón Rayón Tom Fiat voluntas Túa Sicut Inchelo Et in terra La sangre De nuestro Señor Jesucristo Tiene poder Luis Crézame Sácame El del Príncipe Arcángel San Miguel Hija Por favor A ver No te tenemos Miedo Demonio A ver Las doce verdades Amigos Ayúdenos Tirar las doce verdades El árbol Ayúdenos Tirar las doce verdades Elis Ayúdenme a rezar Amigos Desde atrás De pantalla Hagamos fuerza Por favor La unión Hace la fuerza A ver Las doce verdades Güero Dame la Primero La del Arcángel San Miguelita Por favor A ver Déjate la busco Échamela O búscala Uy Uy Como le has Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino A tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dazo a nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Sé que este demonio En este árbol Que estás aquí Eres un demonio Eres un demonio Que estás aquí En este árbol Ve Retírate Güero ya Ve Aléjate Ve Cuídate Ve Protégete No eres mi bebé No eres mi bebé Me has estado engañando A ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Adiós Déjate ver San Miguel Arcángel Defiéndonos En la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Reprímele Ay 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 No Ay 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 Dios Ay No eres Cúbrenos No eres nuestra hija Cúbrenos Cúbrenos Cuánto sagrado Santísima Virgen de Guadalupe Cúbrenos Con tu santísimo Sagrado Manto Ay Ay Las doce verdades Güero Las doce Tira las doce verdades Tira las doce verdades Le hicimos la agua bendita Como nos dijo mi mamá Yvette Tira las doce verdades Güero 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 Uy Uy la risa tan fea Que se escucha Dios mío Los doce apóstoles Ay Dios mío 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 Payaso Hazte para acá Dale Dale Payaso Ya ven Este niño Este niño que está aquí en este lugar O esta niña Este demonio O esta entidad Que se retire No puede estar en esta vida En este mundo Ya vete retirarte No hagas ningún daño Te faltó ahí para cerrar el círculo Por las brujas de Veracruz Por los brujos de Catemac No lo tenemos miedo No lo traigo Compa El encendedor payaso Préndelo Acá Acá compa Restírense Restírense Vamos a destruir este juguete Para que te vayas Si lo voy a quemar Ay no manches Lo voy a quemar Ya payaso Ya se va a secar Se va a secar Dos Tres No manches Tono bien feo Ay 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 Si escuchaste como tronó Si escuchaste como tronó Tronó la moto La El juguetito Tronó el juguetito No manches amigos Tronó No manches Ay Ay Le faltó Le faltó al juguete Mira el juguete Toda la vez No tiene nada ya El juguete no se está quemando No se está quemando el juguete El juguete no se quema Yo pensé que tú me ibas a cuidar Compa ¿Eh? Échale más al juguete El juguete no se está quemando No se quema nada Con cuidado payaso El juguete no se quema No lo hagan Con cuidado payaso ¿Eh? Tu honor está horrible Ellos son malos No se quema No se quema No se quema amigos Amigos no le pasa nada No se está quemando No se está quemando amigos Miren No se quema amigos Miren Igual Se tiene que destruir Se tiene que ir No se quema amigos Uy ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Sí Como si se estuviera quemando ella Sí Pero no se quema El juguete ¡Ay! Mira, mira ¿Cómo se vino? ¡No manches! ¡Ay! Ve, ve, ve Ve, ve, ve Opa Ese es el demonio Por eso le haces así Sigue Parpadeando en los lados La El fuego ¿Se escucharon? ¿Cómo se vino el fuego? Se viene el fuego otra vez ¡No manches! ¡Ay Dios mío! No se quema el juguete Amigos no se destruye No se destruye el juguete Se viene el fuego mi gente Sí, yo sé que estrena así la gasolina Pero Se viene el fuego para acá Ah, cuidado payaso Ya se está destruyendo Sí, ya se está quemando ya ¿Se está destruyendo este juguete? Ya se está destruyendo Ya se está acabando amigos Se tiene que destruir compa Uy Mira, mira, mira Vean cómo le hace Cómo le hace Cómo de repente Quiere volver a prender Uy Espérense Dice, ve Que recemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos a nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Se está yendo Se está yendo este demonio Mi gente Ya liberanos Déjanos en paz Cuidado payaso Mira, mira el remolino Mira, mira, mira Se hizo un remolino Mira, se hizo un remolino Se hizo un remolino Mira Amigos Dios mío Pues el Padre nuestro Luis Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad La tierra como en el cielo Danos a nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbernos Y guárdanos de todo mal Amén 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 Ay no payaso ya Amén Vámonos Déjanos en paz Ya, por favor Déjanos en paz Libéranos Ya Ya Compa Payaso No manches Compa, compa No manches Ahí viene la niña, compa Es la niña Ave María Vámonos, güey No, 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 no Es la niña Vámonos, güey Ahí viene Vámonos, güero Vámonos, vámonos Es la niña, güey Vámonos, vámonos Vámonos, Dios mío Mira el rostro Mira el rostro Mira el rostro, güey Vámonos, güero Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, güero Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos los ojos, güey No mames, güey Vámonos No, no se acerquen Vámonos, Liz Vámonos, Liz Vámonos, vámonos Dios mío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal A ver Vámonos, Liz Vámonos, vámonos Vámonos, güero Vámonos, güey Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amigos, amigos Vámonos, Liz Vámonos, 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 Liz Vámonos Hay que salir Vámonos Eso es un demonio Vámonos Vámonos, Liz Corre, corre, Liz Corre, corre Corre, güey Corre, Liz Vámonos 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una muñeca Es una muñeca Esta es la niña Es la niña Es la niña Se convirtió Se convirtió Se convirtió en muñeca Se convirtió en muñeca Se convirtió en muñeca Se convirtió en muñeca Dios mío Es la niña Vámonos Es la niña Es la niña Vámonos, vámonos, vámonos Se convirtió en muñeca La niña, Dios mío ¡No, no, no, no!